Hay que llegar a acuerdos, como qué tipo de acuerdos, si son parejas que están recién casadas o que tienen poco tiempo juntos o que viven juntos, entonces hasta llegar a un acuerdo de dónde vamos a cenar para ese 24, de dónde vamos a compartir ese 31, hay que llegar a un acuerdo porque yo supongo que como la tradición de mi familia, yo se lo he dicho a mi pareja, la tradición de mi familia es que ellos siempre permanecen unidos y se supone que tú tienes que ir conmigo porque tú eres mi pareja. Ah, pero y la familia del otro no tiene derecho a permanecer unidos. Exactamente, y ahí vienen ciertos conflictos, eso llega mucho a mi consulta, cuando llegan ahí a terapia y dicen, no, porque se supone, la suposición es uno de los rompecorazones más grandes de la relación de pareja, por eso es que hay que conversar y esos acuerdos navideños es bueno. Bueno, para aquellos que tienen hijos, que también esos regalos, ese compartir a aquellas parejas, hay uno de los miembros de la pareja que siempre le gusta aventurar, que no, mira, vamos a pasarlo en una montaña, no, mira, que vamos a pasarlo en un resort, no, mira, que vamos a pasarlo en Miami, no, o sea, esos acuerdos deben de hacerse. Pero las parejas a las que usted se está refiriendo son poderosas. Hay de todo, hay de todo, hay que hablar para generalizar todo tipo de parejas, hay unos que no, que son un poquito... Vámonos para el campo. Vámonos para el campo, exacto, vamos a viajar. Vamos a viajar, no vamos para el campo, para el pueblo, para donde sea, tú entiendes, yo no voy a mencionar casa de campo ni nada de eso, porque si tú me estás criticando por Miami, pues... Vámonos para San Juan. Exacto, entonces esas cositas hay que conversarlas, también a qué hora nos vamos, qué vamos a llevar, cuántos días vamos a pasar, si tengo vacaciones navideñas en el trabajo, si soy independiente. Virginia, el no tener un acuerdo preelaborado antes de las festividades pascueras pudiera traer conflicto en una pareja, en una familia y amargarse todo el mundo las navidades. Pero tú no sabes lo frecuente que es eso, hasta lo que vamos a cenar, si llevo el lechoncito, si llevo el pavito, si llevo un pollito, claro que sí. Sí, entonces ahora que apenas inicia este mes, es bueno sentarnos a conversar, también a medir el presupuesto que tenemos para los gastos, porque si vamos para San Juan, o para Ocoa, o para La Vega, entonces también hay que sentarse. Si tenemos un vehículo, el combustible, no se supone que él o ella, que tiene que ponerlo, qué vamos a llevar para esa casa, cuántos vamos a ir hacia allá, si estamos de acuerdo los dos con acudir hacia allá también. Entonces, esos conflictos pasan tan frecuente, porque lo dejamos todo, para cuando llega el momento y se supone, ahí vienen las discusiones, ahí vienen las diferencias, ahí viene el malestar, ahí viene que te boicoteo, esta felicidad. Entonces, porque no hay una conversación previa, porque yo supongo que esto es lo que debería de hacer, o esto es lo que siempre hacemos. Entonces, hasta lo que siempre hacemos, a veces hay un punto que cambia. A lo mejor la abuelita ya no quiere hacer cena en su casa, que la abuelita quiere trasladarse para la capital. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas hay que hacerlas, hay que conversarlas. Finalmente, Virginia, si ninguno de los dos cede, yo digo, voy para donde mi familia, y él dice, yo voy para donde la mía, y que cada quien quiere que su familia permanezca unida, ¿cómo uno llega como a un punto de negociación? Mira, eso mismo, hay que hacer un punto medio, donde yo sea beneficiado y donde tú también seas beneficiado. Yo te voy a complacer, tú me complaces. Este 24 lo vamos a pasar todos en la casa de tu familia, de familia de origen, porque las familias son ellos. Y el próximo 24 vamos a pasarla nosotros. Entonces, vamos a hacer un punto medio de negociación, donde los dos se sientan beneficiados. En caso de que no sea negociable, entonces vamos a pasar de 8 a 10 de la noche, de 10 a 12, o de 6 de la tarde a 8 de la noche, de 8 a 10, en uno de los dos de la casa. O sea, se dividen. Lo importante es que disfruten esta etapa, disfruten este momento, disfruten este cierre de año, con una forma de paz, de gratificación, de hacer sentir bien a tu pareja, pero tú también tienes que ceder. Gracias, Virginia, querida. En pantalla, si usted tiene un conflicto de este nivel y no sabe, no quiere ceder con su pareja, donde van a pasar el 24, el 31, el 25, el día primero, día de reyes, bueno, cualquier conflicto que tenga que ver con la pareja, ustedes pueden resolverlo con las herramientas que le dará una experta, como es Virginia Pérez, en los contactos que ven en pantalla. A través de esas vías pueden apartar una cita y antes de que finalice el año, resolver ese problema y empezarlo en grande, con una pareja renovada. Ahí están los contactos en pantalla para poder consultarse con Virginia Pérez. Virginia, querida, gracias. A ti. Nos vemos en una semana. Una semanita. Y ustedes y nosotros en segundos. Vamos a una pausa y ya regresamos con el resto del contenido de este lunes.